Vale, le bajo el tiro al audio del juego Ahí sí, pues no le he bajado Pero será? Abre, abrir el chat nuevamente A la música al stream, po Ah, ya, ok, ok, a la música Ya, sí, 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 que no sé si se lo pongo Temporal, mientras pasan Cosa, cosa loca Estoy arreglando unas cosas Y seguimos con Doom Eternal El juego, wean Sí, cierto, cierto, pero la música Aparece antes, así que no hay Lo voy a subir a Doom Eternal Que es un juego que se tiene que escuchar bien Porque el juego tiene un soundtrack, wean Que me cago Que me cago de lo bueno que es Me refiero, no quiero tirar la mierda al Al soundtrack de Doom Eternal Que wea más buena, wean Vale, seguimos con Doom Eternal entonces Yo le doy una misión más Tal vez, o... ¿Qué dicen? ¿Sigo con el Doom Eternal? ¿O jugamos otra cosa? ¿Jugamos un Fortnite o algo así? Me está gustando mucho el Doom Eternal Yo lo seguiría jugando, la verdad ¿Y en qué estado los que están viendo? ¿Cómo han estado? Sí, voy a seguir Yo creo que voy a seguir Ya No, mentira Yo no No voy a Fortnite porque no estoy yo Yo estuve esperando y nada LCT de Killing Floor, Masterpiece Oh, que no es Killing Floor Que años Ya, seguimos con el Doom Eterno Porque las mujeres son temporales Pero el Doom es eterno Voy a abrir mi ventana Así que me van a tener que ver el trasero Pero me han notado de nuevo Aún País de luz solo va a tener ese soundtrack Valió cada peso Probablemente Yo pagaría los soundtrack de juegos que me gustan Es imposible localizar al segundo sacerdote del infierno A tu localizador celestial le falta una pieza Necesitamos un reemplazo Está como en árabe Yo soy Laito Killing Meio hater de nintendito Pero yo me quiero comprar el soundtrack del Mario Galaxy Que venía en la versión de Mario Galaxy para la Wii Pero yo nunca lo tuve original Porque tenía la Wii chipeada Y venía con el soundtrack Y me encanta el soundtrack Y me compraría el soundtrack Me da la lanzallamas de verdad Me da mucho poder ¿Qué lanzallamas? Ok Oprime R para prender fuego a los enemigos Que es el de fragmentos de armadura Si los matas asaltarán toda la armadura Ok, ahora puedo obtener armadura Atácalo en Groove Ahora puedo obtener armadura Ahora obtener armadura ¿Cuántos gruelos se llama? ¿Cuál es el cooldown? ¿Cuál es la maña? ¿La pillería? ¿Por qué? ¿Por qué todo hace tan fácil? Y ya tengo que leer Tercadal de cristalina de sentinela Esta es la ventaja de cristalina de sentinela Usa un cristal de sentinela para mejorar de manera permanente tu capacidad de salud Sí, definitivamente yo creo que voy a bajar ¿Cuántos puntos tengo? ¿Qué lim... ¿Cuánto tengo? ¿Se tiene una coincidencia que ya tiene? Ok, no sé qué elijo Es que yo creo que será vida o munición Porque en el juego he estado muy corto de vida Y me he muerto harto Pero también siempre he estado corto de munición Yo creo que me iría por munición Mucho más lejos No, vamos a entrar ¿Cuál es el fin? Entre izquierda Izquierda y la derecha Mientras está al máximo de salud Todos los objetos recogibles de salud Contribuyen al puñetoso sangriento Mientras está al máximo de armadura Todos los objetos recogibles de armadura Contribuyen al puñetoso sangriento Los demonios sueltan El maduro no viola Arden más tiempo Voy a entrar Dando menos tiempo Ok, no sé qué mejorar aquí Visión gráfica del Sol de Santiago A través de los objetos del botón Mucho más lejos Mientras está al máximo de salud Todos los objetos recogibles de salud Contribuyen al puñetoso sangriento Mientras está al máximo de armadura Todos los objetos recogibles de armadura Contribuyen al puñetoso sangriento No sé, yo creo que voy a ir por esto No sé cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha Bueno, por eso Solo mejorábamos Ahí tenía uno Las mejores saludos armadura y munición Se aplican de inmediato Junto con cualquier mejora adicional Desbloqueada Talla de cristales Busca en el entorno Más cristales de cintilina Para aumentar tus capacidades Para los que me preguntaron Que no fue nadie El juego lo estoy jugando con el Xbox Game Pass Que lo agregó hace poco al PC En el Xbox ya estaba desde diciembre Pero lo agregó a PC hace poco Y uno no pierde el tiempo Uno que tiene el Game Pass Además el Game Pass No me va a arrosinar Claramente Que no me va a arrosinar Están a 500 pesos en 3 meses Pero Así que aprovechemos Ya, vámosle Hoy vamos a un nivel más yo creo Porque hace Tuto Pero no puedo parar de jugar Guau qué rico Yuhuuu Papapapapappa Hoy quiero agradecer a la gente Que me estuvo siguiendo en Instagram Recién lo abrí Y me puedo recibir el nuevo Muchas gracias A los cabritos Que me están apoyando por ahí Por esa red de aparte Donflower me escribió hace un rato, hace dos horas. ¿Qué me puso? Voy a leer tu chat en vivo, si es que estoy aquí. Estoy viendo los quiero porque no aprendí nunca. Puta la hueá. Ya voy a ponerte una de agreditas riste. Perdón por no estar ni el de los quiero, los que ya tienen mejor nivel, más producción. Vale. ¿También con Discord Nitro te regalo? Sí, de hecho tengo el Discord Nitro por el Game Pass. Y ya la gasté en mi servidor, pero si alguien me quiere regalar mejoras de servidor, el venjito también me dio unas. Vamos por las 16, porque con las 16 tengo super límite de descarga y es lo que más necesito porque vivimos mantendo los archivos por ahí. ¿Por qué hice ese weón? ¿Pero por qué? Yo veo una ventana, nadie lo coche tomar en el cotanera. Allá no llego. Ni cagando. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pero ahí sí. Una ida. Ok, creo que entiendo. Bueno, pensé que me podía agarrar de ahí. ¿Qué weón? No sé qué hacer. Ah, pues la mía, cuyo stream general, la mía 80p deluxe en Discord. Sí, 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 sí. Pero el mía 80p te lo dan con el... con solo tener el Nitro, según tengo entendido. Tengo el mapa, obviamente, en efecto. A ver, ¿pero por dónde puedo irme? Ah, ok, me puedo agarrar de ahí creo, de esa pared de ahí. Claramente, de hecho, brilla lo blanco que es. Pero uno es medio hueoncito. ¿Creen que uno va a decir estas cosas? ¿No se dan cuenta que no sabrá que va a atrapar esta pared? Ok. ¿Llego? Sí, apenas. ¿El perrito es malo? No, no es malo. No sé si sube el perro, pero... Pero es stream personal. Con las 16 cargas de servidor cualquiera dentro del servidor. De verdad... Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, yo necesito porque necesito mejorar mi servidorcito. Hasta ahora tengo un nivel 1 de mejora, sí. Por los dos cargas gratis que me dio. Y hasta ahora tengo 3 de puce. Vamos al led. Pensé que no llegaba. Me respiro de la cosa por aquí. Hola Rocky. ¿Cómo estás? Un instaurado también perro. No sé para qué, pero si nunca le hubiera entrada del código. Tengo que ir para allá a pescarme a vergasos. Tengo que ir para allá a pescarme a vergasos. No puedo recuperar municiones usando lanzallamas. Me gusta que ahora pueda recuperar municiones usando lanzallamas. Se lo tragó. ¿Quién fue que lo dijo? ¿Quién fue? ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién fue que lo dijo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Deserta! Me está haciendo cagar, ¿qué es esto? ¿Quién no se moría con nada? Me dejó en la mierda A ver, vamos a revisar rápido La zona le da bien a Arte Castiglione ¿Por aquí? ¿Tres verdad? ¿Por aquí llegué? Sí, por aquí llegué Casi me caigo porque siempre sí Ese fue en el Amaradona ¿Qué será el weón? Está durísimo Un poquito de vida para el compu Ese perrito va a andar mirando Es que ni siquiera le puedo disparar porque es un perrito El guantelete tan o weón Nos van a dar las gemas del infinito Por aquí un momento Ok, asumo que tengo que agarrarlo Sangriendo, sangriendo Me sorprendió la rápida que son estas transiciones Me sorprendió el cuerpo a ver porque me daño extra Si viene el indicador de puñetosa Ok, esto sabe la misma Está fuerte, está fuerte Aguanté un cuadro ahí Ay, creo que me quieren Querían que probara la puñeta de sangriendo Pero no sé el pánico Ok, fruta No quiero eso Ahora está en la vuelta Voy a llegar ahí Ah, qué maldito Y eso es lo que me daño Tiene sonido de sangriendo Sobre la r para recargar Porque soy weón y pienso que recargo Las ruedas mejoran todas en tus habilidades Otro que permite usar una nueva Tiene cantidad limitada El espacio de ruedas, chica, elige Estupación, chica, elige Ok Uy, se la dio toda La ruedas mejoran todas tus habilidades No se la queda ni el juego. Ah, porque está cargando videos. Y el juego en vez de tener un SSD como desearía y uno que es imbécil, lo tengo en un disco duro. Un disco duro lleno. Esta ejecución es más rápido. La ejecución es inicia a una distancia mucho mayor. Ganar un aumento de velocidad tras regresar a una ejecución. Al sobrevivir a un golpe letal, el tiempo se arlandiza un instante para que pueda recuperarte. Sonar una vez encarga de morir. Aumenta la duración del tambaleo de los enemigos. Aumentar mucho el control de tu movilidad en el aire. Mantener el aire en el aire para necesitar temporalmente el tiempo. ¡Oh, está bueno! Los enemigos destruidos con equipo bajo los efectos de este. Reducen el tiempo de recarga. Y los enemigos abatidos por la onda de choque. Ok, voy a caerme con esto. Me recuerda mucho al Breath of the Wild. No puedo no tenerlo. ¡Ahora estoy pamado! Ok, voy a caerme con el equipo. ¡Oh, aquí llega la vida! ¡Gracias a la vida! No sé por qué ahora me recuerda al Devil May Cry 3. No sé, como es Mabel, como es Lobby. No sé, como es Mabel. ¡ mention. ¿Por qué abre tu D Re? ¡Inconcitelia! ¡Gracias! 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 Llegó Maradona de nuevo con Chirumare Con Chirumare Con Chirumare Con Chirumare Cuidado Cuidado compadre Sistemic Ahí está Mierda Me agarré de los cubitos Se me van a dejar por aquí No se me van a quitar a aquí Au Tengo bueno Tengo que ir a la bomba en la boca. Tengo que ir a la bomba en la boca. Tengo que ir a la bomba. Tengo que ir a la bomba en la bomba en la bomba. No tenia cierre a mi mano, buen darse ya, se ha agarrado mucho malo Que era super puño Ok Tengo 3, ¿A qué? Puedo mejorar las cosas, voy a mejorar la bomba de ciego porque es lo único que uso Voy a montar la carga de 5, voy a lanzar 5 como decía antes de que se aumenta el tamaño de la explosión Ok, voy a coger la recarga Voy a bajar una para esta Ya me sirve, me sirve no es lo mejor del mundo pero hay que gastar la platita Vamos a coger cosas Me queda algo mas que pueda coger Entramos Vamos Creo que tengo todo lleno por aqui, todo esta cerrado Y todo esta cerrado, es por allá claramente Voy a quitar el lobo nuevamente, no lo alcanzo a ver pero era obvio que estaba ahí Ya no llevo Por que me tire weon Era obvio que no llegaba Un poquito movilidad en el aire, porque después de lo que ha hecho mejor de movilidad en el aire Un pulso de idiotez Que aprieto Uno no la piensa Uno no la piensa Uno no la piensa y dispara La piensa y se mueve Por eso ya me tirem curioso Ok, quiero eso Pular por Falta 20 nomas Pero no me quedo No 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 Voy a meter la R por eso Voy a recargar No No Pensé que era por allá Por acá Eh Me quedo aquí Se me voy a caer Ok, vuelvo a agradecer al Pierre, que es mi último donante, porque me acordé, porque vi la transmisión, que les una trae. Muchas gracias, Pierre, siento bien. Es un grande saberlo. Es fácil de ir. Quisiera saltar para atrás. Ya se le di por esos videos de que no tiene. Se me caigo. Se me caigo. Se me caigo. Mira ahí, me caí. Si. No sé si los que tengo como me recuerda tanto a los dos guards, son tan distintos. Y al 3 en específico, que es el primero que parece, pero el 4 ya tiene nada. Ok, déjala cagar. Hay un domcito aquí. Oprime mayúscula izquierdo para moverte con rapidímetros, te desplaza, lucha. Ok, necesitaba esto. ¿Un dasho hacia abajo? El juego se acaba de ser 100 veces el mejor. Usa para arriba, no creo que solo para adelante, pero no importa. Y ahora puedo llegar a la parte que no podía llegar de nante. Y no puedo llegar allá, pero puedo llegar acá. No puedo llegar acá. No puedo llegar acá. Pero me quiero devolver a la parte que estaba antes, porque es que puedo llegar a la parte que me había saltado. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, yo quería venir a ver si tenía azúcar al vecino. No, yo no puedo. Tengo fútbol. No me importa un pico. No puedes matar a los sacerdotes. Conoces nuestra ley. A pesar de sus transversiones contra la Alianza. Corres sangre de sentinela por sus penas. Intervieres con vecinos. Más grandes de lo que podrías imaginar. Probablemente. Esa rodilla. Esa rodilla. Ha llegado su orden a ser penitencia. No, la penitencia. Si tú continúas, la ira de los cielos caerá sobre ti. Solo eres un hombre. Su salvación ya no está en tus manos. Y ya no está el compadre. Ahora puedo hacer el Thatcher. Puedo sacar el Wolverine. 200 veces mejor. Tiene una vida. Ya tengo dos. Esa rodilla. Me da mucha rabia. Tengo que apretar la carro. Esto voy a revesar. Y aquí de nuevo. Hola, Sebas Santopo. ¿Cómo estás? Recién vi tu... Tu cosita por... ¿Cómo se llama? Por Instagram. Gracias por el follow. Y Licandex ganjó tiempo de anuncio. ¿Saben lo que eso significa? Que se van a comer un anuncio. Así que por favor, si están viendo esto. Desactiven los adblocks. Porque si tienen adblocks. No se va a ver el anuncio. Así que lancemos ese pedazo de anuncio. Y si no se ve... Vamos por el anuncio. Vale. Lancé el anuncio. Y si es que estás viendo esto. Es porquería un concho a su madre. Y no desactivaste el adblock. Y a 10 segundos el anuncio. Fue uno de 60 segundos. Y... Puta. Que lamentable que la mayoría no lo vaya a ver. Estoy seguro de que de aquí la mayoría tiene adblocks. No va a sacar ni un pesito de ese anuncito. Ni yo lo vi weón. Porque yo también tengo adblocks. Por último we se daba a mi los centavitos que costó. No. 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 100.000 choripanes crear, listo, tenemos nuestro nuevo el teledibujo en stream me suscribo a tu canal, ok, está más o menos bien las cosas, me agrada lo que veo, me agrada lo que veo ¿te gusta lo que es? dime, ¿te gusta lo que es? además tenemos el destacar un mensaje el destacar un mensaje está bien el precio porque es súper barato, ando a dormir, si me voy a ir pronto termino este capítulo y me voy a gastar derroqueo un emoticono de su restauratorio ok, selecciono un emoticono para derroquearlo 500 choripanazos modifico un emoticono, vale, están bien las recompensas nuevas, yo creo hemos modificado las recompensas del canal cambié todo el sistema del choripan literal, me mandaste una WEA y me hiciste darme cuenta de todo el error que tenía mi sistema porque todos tienen adblocks tirando anuncios y que todos tienen adblocks ¿a dónde era? vaya me arruinaste toda mi economía me arruinaste toda mi economía me cambiaste ya llegaron estos WEA nooo, me llegaron atrás WEA andate, andate ah, conchito marido este juego debería dar miedo pero lo da ya me lo voy a quitar ya me lo voy a quitar ya me lo voy a quitar va el hocico, se la tragó y se la tragó, buena tenía una herida weu ya me di cuenta, no me di cuenta ya me di cuenta, no me di cuenta no me di cuenta madre weu no me di cuenta bueno el DACHE es la mejor guay que me ha dado un poco y la mejor la verdad que estoy con la granada nunca la usen jamás, no soy como nunca y bueno Leo me acabé de ay ya me di cuenta que el piso está eléctrico que el agua está eléctrico finalmente me estoy repensando hoy día a recargar como estáis lechita weu si es que estoy aquí ok, es para que llegue vamos voy por el ladito porque no voy a pasar por el agua de nuevo voy a pasar para las de acá voy la vida porque ahora si me sirven me sirve me sirve y se ha llegado en otro camino y aquí ah ok, un ascensor ok, si me ha dado harta vida ya está cala por favor que no me compose agradecido a venir de arriba ah claro de que he llegado ah claro de que he llegado puedes emplear esta batería sentinela para dar más energía a la nave hay varios módulos que no se están usando si hayas más baterías podrás utilizar todas las funciones del puesto de mano me la pongo, me la pongo, me la pongo espanchate nooo, soy un pelotudo ya pensé que puedo hacerla no voy a morir, no voy a morir espérate, ¿cómo lo hice? está difícil, está difícil muy justo ahí está tengo que esperar a que se recargue la mierda esa voy a espantar la última porque si no me voy a morir ahora viene el boss tiene pinta que se acabó uy, me voy a morir ahora no me voy a lanzar de una vez para rentabilidad aquí yo todavía lo hice le voy a morir creo mas hay una vez me voy a segure que voy a zerar la pero va literalmente en el principio hermanito ese es el segundo y tercer nivel creo En efecto, al segundo nivel, estoy recién empezándolo. ¿Cómo estás, Emilio Sondro? Creo que nunca te he visto por acá. ¿Cómo estás? De hecho, sale en el tícelo. Estoy recién comenzando el juego. Y es mi primera vez jugando Doom Eternal, así que estoy con mucho hype. No sé si llegué hasta allá con él. La verdad es que me voy a volver. Creo que he llegado a donde estábamos. ¿Todo bien, Yeche? Soy un novito por acá. ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! Voy a hacer una curiosidad. ¡Uff! Vi mi vida pasar esta bien. ¿Ves cómo llego allá arriba, no? Entiendo allá por allá, está por aquí, vale. Confirme y regla que antes de ver un stream de un juego, debo pasarme. El siguiente día me lo termine, así que este es el primer stream que veo del juego. ¡Buenísimo, buenísimo! Yo lo tengo hace poco porque lo dieron en el Game Pass para PC. Y aquí lo estoy explorando. ¡Soy un manco tremendo! Y que bueno, ¿te gustó el juego? A mí me está gustando Caleta. Me está gustando mucho. Muy bueno, muy bueno. Y justo estaba terminando este stream, yo creo que... No había otro nivel nivel. Terminó este nivel y... Hicieron stream. No sé si te podrás sumar. ¿Qué es esto? Ok. Tengo una manera de apretar la R pensando que voy a recargar. También me regaló un amigo por navidad. Soy muy muy fan de los Doom viejos. Sí, yo he jugado mucho de los Doom viejos. Jugué como el clásico, el Doom Doom que todos han jugado. Y no jugaba más. Pensaba jugar el 3. Que bueno. Y jugué el Doom, el anterior a este obviamente. Pero... Sería como el único 2 que he jugado. Así que si... Podría decir que soy un hito. Es buenísima la música del juego. Es buenísima. Es muy buena. La introducción del juego... Te deja con un hype. No sé qué hace esta arma. ¿Es como una bazooka? ¿Un láser? Es del año. En efecto, lo ganó. Uy, me estaba... No sé qué hace esto. ¡Jueón! Esta arma está muy buena. Por ahí llegué o no? ¿Es que no puedo calar o no? Tampoco. Gasté el coño. Gasté otro. A ver, me cago para el lado. ¡Jueón! Tengo la manía de apretar botones de forma de... Uy, quiero eso. Reconstruir los traidores que consiguen... ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Encuentro del traidor... Consigue el núcleo de energía celestial. Ok, vamos. ¿Habes de Scream? ¿Habes de Scream jugaste el Doom en Hemopedia? Sí, el mismo. Jugué el Doom clásico en Hemopedia. De hecho, el Doom mismo me lo recomendaste. Harta recomendación me diste. Ok, estoy muy perdido en este momento. No sé bien dónde tengo que hacer. Voy a agarrar... Ah, por aquí. Creo que me devuelve. Si no me equivoco, me lleva a ese. Hola, gente. Hola, Alicandix. Perdón, Leo. Sí, sí, en efecto. Estoy rebotando de uno al otro. Tengo que abrir este. Y asumo que este portal me llevará a donde tengo que ir, pero cuando lo ascribe. Tengo vida llena. Sí, ahí estuve jugando. Lo jugo el Doom三 Pedro en un poquito de rato. Ay-yay, esto no vivesse pues nada. No tengo ganas de dinero o algo. ¡Sos guiamos! No tengo ganas de ganar. No lo vi. Casi... Esa... Quise rondear para que si me cuesta la vida. Oh ya tengo mucha arma. ¿Como era el cambio rápido con alto? ¿De qué era forma de ver el arma en una arma? ¿Que hago eso? Por cierto, al lado izquierdo de la mano del robot hay una caja. Cuidate, voy a ponerme en un lugar seguro. Al lado izquierdo de la mano del robot hay una caja. En una cara de esas puedes golpearla y sacar un juguete, creo. O un disco, no me acuerdo. ¿Cuál? ¿Estas caras que tiran fuego? ¿Cuál? ¿Dónde? Estoy muy conveniente. Ahora es la mano del robot. Ok, asumo que la veré. Esperemos. Y yo soy medio ciego. Bastante despistado. Veamos. Voy a volver. Creando a ver sin que muestre el escudo. Ok. Hay un secreto ahí. No tengo el mapa. ¿Como llegar ahí por abajo? No. No. Tampoco. Aquí está abierto por... Se lleva como por ahí abajo. Si no, ahí veré. ¿Cuál es tu youtuber favorito? El mío. No veo muchos youtubers, pero me gusta... De hecho, últimamente... Antes veía más youtubers, pero ahora veo como... Puro streamer. Mientras hago otras cosas como trabajar y cosas así. Por si empiezo a streamer. Porque siento que la gente podría entretenerse conmigo. Tal vez que sí. Me gusta... Jack Films. Uno que hace video tumor. Es un gringo, si. No, no. El chico es gringo, pero... Habla inglés. Esto es la mano del robot. Ok. Esto tiene una cabeza al lado. Me dijiste. ¿Cuál cabeza? En una cara de la caja. De esta caja. ¡Ah! Claro, 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 claro. Ahí está. Aquí está. Buenísimo, 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 buenísimo. Gracias por el pedazo de tip. ¿Dónde está verde? Se lo golpearon. Con voz de puerta. ¡Yeah! ¿Cuál es la voz de puerta? ¿Diluguió un soundtrack? Dale, déjame tirar. ¡Yeah! Perdonen. ¡Kamehameha! Después del tema del Terrible Dragon Ball Rap. Que no haya seguido este series porque no tiene infancia. ¿Cómo era la voz de puerta? Se me olvidó. ¡Yeah! Perdonen. ¡Kamehameha! Después del tema del Terrible Dragon Ball Rap. No, guardé. Me hablé de la puerta, pero bueno. Fue en uso de los choripanes. Ya, ahora sí sigamos. Ya tengo el disquito. ¡Ay! Ahí es muy lejos. ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no se abre? ¿Puedo hacer algo aquí o algo? Está bien, mis manos. ¿Por qué estoy haciendo mal aquí? Ok, ¿por qué no abre eso? Esto debería abrir con el golpe, ¿o no? Eh... No sé por qué no abre. ¿Por acá? ¿Quién había ido? Uy, no puedo hacer dash aquí. Uy, uy, uy. 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 Voy a morir aquí. Aquí tal vez no. ¿De la vida dónde cayó? Creo que la perdí. Y listo. Tengo el mapa. Tengo el mapa. Traeme mi mapita. Bring mi mapa. Gracias. Llegué. Voy a morir aquí. Bueno, vamos a ver. Y la vamos a jarar. Y la de plasma. Explosión de calor. Al disparar el fusil de plasma se va acumulando el calor sobrante que luego se puede liberar en forma de explosión al primer click derecho. Mantén oprimido clic derecho para fijar un objetivo y luego disparar un haz de plasma concentrado que paraliza al enemigo y lo hace ocultar. Creo que me hagas con la explosión de calor, por ahora. A ver, te he putado un perro de ordeno. Hay un núcleo de energía de los sentinelas cerca. Ah, cual lazo. Ya me están diciendo, no te dan banco, por favor, pasen. Vale. Enviaron un link. Sentimiento muerto dentro de un corazón roto punto metro. Puerta momento. Me enviaron una canción de puerta. Me da miedo abrir el link. Me da... ¿Cómo que me dio una escrita, mierda? Siempre un sentimiento muerto dentro de un corazón roto punto metro. Ah, el nombre de la canción. Bueno, entendí el chiste que llegó como un link. No había entendido el chiste. Ok, ahora, ¿cómo lo hago? Creo que el robot me lo acaba de decir y soy un imbécil y no me di cuenta. ¿Consigue el núcleo de energía fractal? ¿Encuentra al traidor? Ok, creo que ya consigue. Ok, no. El nombre del archivo, la bella y la bestia. ¿Cómo abro esto? Ah, ahora tengo el mapa. Ok, sí sé que tengo que ir para allá, pero... ¿Puedo llegar para acá arriba? Creo que no me he ido para allá arriba. No, perfecto. No he ido para allá arriba. Mira esto, mira esto. ¿Para qué no he ido, verdad? Mira, mira, ojito. Ahí lo va, Iron Man, con un rayo de láser. ¿De verdad? ¿Eso funciona? No, no funciona. Estoy muy confundido. Lo pobre es que no se va a quesar. ¿Le sabes a Chimpos? Le sé a Chimpos, le sé al Bob, le sé a todo. Ahora, lo que no le sé es llegar ahí arriba. O sea, lo que no sé es completar esto. Me quedé atascado en el Doom Eternal, tremendo. Si alguien del chat me quiere ayudar, lo recibo con un abrazo tremendo. Porque no tengo idea de qué mirar va a ser aquí. Ah, oh, es broma. Ok, ya, ya, ya. Soy imbécil, soy tonto. ¿Fuiste a ese DLG? No, nunca fui a ese DLG, pero... Nunca estuve en el grupo, la verdad. Pero todos vieron me meter la grasa en algún momento porque... Eran muy virales. Pero así como estar en el grupo, no, nunca estuve. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Ahí, eso. Cuando la emisión en el juego te quita el IQ. Hasta el punto que te estancas en efecto. Bueno, soy más... Soy más cardo. ¿Por qué no? Por aquí llegué. Voy en tierra, creo que me ataquí con un juego y... Ah, ok, ahí hay una pared. Soy tonto también. Como que quisiera no pasar... Ok. Ya llegué de ahí. Y... 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 Ya, ok, ya avanceo. Sí, ya estoy avanzando, ya estoy avanzando. Ya estoy avanzando, ya estoy avanzando. Se me quito lo bruto. No se me quito nada. No se me quito nada. Siento que vi algo por ahí. ¿Vas vi algo por ahí? 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 No hay otra cosa. Quiero entrar a la inventación del mapa. Ah, pa. Qué lindo todo. Qué lindo yo. Tengo miedo. Llego a un boss... Le voy a comer. Uy, uy, uy. A ver... Uff, sería que pensar fe. Todo gamer. Ok, ya, pero si has que hacerlo, se me olvidó de apretarla, eh. Yo por ahí llegué, así que no creo que tenga que subir. Debe ser para... Llegué por aquí. Voy a moverlo, pero un segundo. ¿Cuánto podría tener que ir? Por ahí ya llegué. Es un secreto, manquillo. Es un secreto encontrado, ok. Sebo, te acaban de banear un comentario. Lo estaba leyendo acá. Me olvidé estar en el infierno por reírte de un chiste de humor negro y que llegue un man de dos metros que empieza a cometer a tu compa. No, 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 no. ¿Estás ganando, son? No, no, no. ¿Estás ganando, son? Tal vez estoy por el camino equivocado. Ya no puedo. ¿Qué? Ok. Aquí va a ganar el sebo stop o el que había puesto a imaginar estar por la palabra negro. Ok, está hasta acá. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Me lo merezco! ¡Nadie canjeaba nada! ¡11! ¡Canjea de chilibanes para que diga! Ya... ¡11! ¡Dale! ¡Di el remate! ¡11! Vamos, estoy esperando Chúbalo entonces, gracias Puedo seguir jugando Se ríe el hijo de puta Que rabia Que eso Puedo morir En efecto Oh, mas me crece Casi 11, mas me crece Ya tengo otra de esas mierda Creo que puedo romper la otra pared que esta amarilla Por allá Estoy muy corto de vida El sonido que hace cuando te lo traga Y sigo avanzando aquí, muertos míos Que me están haciendo mierda Voy a llegar con esto Que de lo poco que me quedan palos Estuditos por aquí Un 15 pero Pero nada se malagradece Perdón y la música Estoy caminando por el palo de aquí agarrado No Bueno Pene gigante Repíteme, no se quien sea pero te aprecio Está bien, repíteme, buena persona Se merece alto precio Vamos destruir esa paleta los Iron Man Mira ¿Qué eras? Son corazones Las doy media Las doy media Bueno, las doy media Haciendo hora de terminar este extremazo Me caí en el ano Creo que me acabo de pasar por ahí ¿Qué opinan de los Iron Man en Chile? ¿Acá en Chile? ¿No los Iron Man? Fue muy Bueno, a nivel de toda Latinoamérica fue muy popular Pero Pero aquí se amaba Era una figura que se amaba Y pasó de la morra Hoy en día casi ni se considera Chile, no sé si De que se fue a Estados Unidos Se puso a vivir allá Y hace su contenido muy distinto al que ha sido originalmente Y lo ven más extranjeros Y ha crecido demasiado ya Es como Germán ya es internacional Ya es una figura gigante A ver, yo no conozco a nadie Que sea de acá muy fan de Germán Yo no tengo ningún problema con Germán Y lo aprecio bastante Y de hecho me gustaba mucho ese contenido No veo un video de él hace tiempo Pero siento que Es muy distinto el Germán que teníamos Antes al Germán que tenemos ahora Pero sí, la verdad es que está muertísimo Acá en Chile está muertísimo Pero no diría que en general Porque Porque en juego a Germán No le va mal No le va mal Ay, estoy primero Estoy primero del plan Uy, no, 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 no Uy, no tengo balas de nada ¿Para que me muera? A ver No, no Acá en Chile ya Nadie se acuerda de Germán Cuando lo ponen a los extranjeros Y dicen Oye, yo soy chileno El miyo para qué hora soy Germán Y yo digo Ah, sí Germán Pero acá que lo vea alguien Es rarísimo ¿Cuánta penetración? Es que ya no es, es que al consistenio que hacía antes, Germán partió siendo muy chileno, su primer video era mucha jerga chilena, mucho meme chileno, mucha bull, mucha talla chilena, mucho chiste chileno. Y ahora, y después de su video de los que más se puede internacionalizar, luego se fue a jugar Germán, donde ya es muy distinto. Pero bueno, lo hizo muy bien, es excelente porque lo ve más gente que War of the Morro. Te voy a ser sincero, lo conozco, War of the Morro, sería raro que alguien no lo conociera, alguien que vea también, pero nunca en mi vida, si Germán murió en Chile, cuando tuvo la polémica los cosas. Nunca en mi vida he visto un video de War of the Morro. No se que tipo de contenido hacen, de gameplay, de contenido de blog, de contenido de reseña, no sé nada de War of the Morro. Así que no sabría decirlo. Era obvio que me mataron a tener armas. La FUNA antes de ser reconocida, fue la FUNA, la FUNA original, la FUNA, el origen de la FUNA. Y que recuerdo la polémica que hubo en eso, no sé si saben, pero Germán tenía un video en el que en el navegador se le veía que su pestaña favorita tenía una página que funcionaba para darle bots. Con lo cual casi dejando en evidencia que estaba usando bots. La verdad es que casi dejó en evidencia que usaba bots. Y pues Germán logró el video, hubo mucha polémica y etc. Y tampoco empezó a hacer contenido muy chile. Ahora es Germán. Es que me rodea de aquí. Es que me rodea de aquí. No es tan difícil. No es tan difícil. Es que no tengo recarga. ¿Por qué me suena? Yo quiero mucho hacer Just Chatting. Antes tengo considerado con un amigo hacer un podcast. Pero siento que en este momento, cuando solo me ven 8 personas, de las cuales activas en el chat hay 2, no sé. Yo no sé si sirva para hablar solo todo el rato. Lo que me gusta de Just Chatting acá en Twitch es que... No es como un podcast tanto porque tú conversas con gente en tiempo real. Yo estoy hablando con usted ahora. Ustedes me escriben, yo converso con ustedes. Y vamos hablando en una conversación, pero... En Just Chatting, cuando tenéis público pequeñito... No sabría que decir la verdad. Yo no soy muy divertido. Tengo para dar dobras sobre algo. Pero me detengo mucho aquí porque estoy jugando y además te puedo hablar con gente y todo. Pero probablemente en el futuro cuando tenga... No se la puedo romper. Me he parado aquí. Me he dejado la parada. Vamos para la sierra. Vamos para la sierra. No tengo imposible. No tengo nada. No tengo nada. No me he peleado. No me he peleado. No me he peleado. No me he peleado en el mundo. No me he peleado en el mundo. No me he peleado en el mundo. ¡Cierto! Sí, yo planeé no se le va a mi compliance 3. Pero antes, para los que están acá, esto es muy exclusivo. Yo y Likandix estamos terminando hace poco el FPS de un día, creo. Y yo hace como un mes. Y estamos de cumpleaños el mismo día. Los dos estamos de cumpleaños el 30 de marzo. No, no. No, no. No, no. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. No, no, no. Los dos estamos de cumpleaños. No. Un mes. Estamos de cumpleaños. Y de cuarta deberíamos tener un M3 plus o el 3. Sería, 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 el 1. Sería, sería el 1. Después de pronto vamos a ver la vida. Por fin, el juego es muy bueno, pero estoy cansado, y este juego es realmente tenso y rápido, y pensé que iba a ser más fácil, la verdad. Me agarró por el pelo. Yo creía que quería jugar en la dificultad máxima. Frenaflo no pegó tanto en Chile. Ah, ¿qué opinas de Frenaflo? No había leído tu comentario, ¿Frenaflo no pegó tanto en Chile? Yo diría que sí, pero no tanto como en otras partes. Es que en Chile hubo un tiempo que Chile era muy YouTube Chile, los chilenos veían muchos YouTube chilenos. Veían a Soda, Bardock, Colasso y Germán, y Ori, que en su tiempo también estaba con Bardock. Y se veían muchos, muchos YouTube chilenos, y de afuera se veía casi nada, éramos muy cerrados. Germán creció bastante, yo creo que por eso, porque tenía el apoyo local. Ahora YouTube Chile está muertísimo, es raro encontrar un YouTuber chileno que siga haciendo contenido. El tal Dilantero por ejemplo, pero Dilantero también es más externo. México lo amamos, aquí también. Aquí en Chile, los que conocen a Frenaflo le tienen muchísimo cariño. Y es que Frenaflo es un ícono de YouTube, es un ícono de verdad. Y siento que el que se haya retirado de YouTube tan pronto, porque Frenaflo es súper joven, que no sé, no sé qué edad tenga, pero estoy seguro que es más joven que el Rubius, que todos ellos que siguen subiendo como han tenido. El Twitch más que nada, pero siguen subiendo algo, por lo menos Frenaflo prácticamente se retiró, subió el Quakabakanaka, ahí sería. Te puedes asegurar que no va a volver a subir video en quizás cuánto tiempo más. Pero bueno, su razón tendrá. Si, se retiró por algo yo creo. Tal vez estaba cansado, pero bueno. Es triste porque de verdad es una leyenda Frenaflo. Ya está un poco superado el estudio en sus sectores. Así que se nota que el apoyo lo tiene. Me caí, soy imbécil. El apoyo lo tiene. ¿Todo esto cómo llego ahí? No entiendes nada. ALE del capo, es el último gran gameplay de habla hispana. Leyenda de Papaso. No he visto casi nada de ALE del capo, la verdad. Creo que ahora mismo los youtubers con más relación con el YouTube español... Puede ser, sí, yo creo que españoles más que nada, porque los españoles dominan YouTube, o sea los youtubers más reconocidos desde el momento son todos españoles Willyrex, Vegetta, El Rubius, Ibai, Autoplay, no solo youtube sino que Twitch también Argentina también hay uno y otro que pega fuerte México también podría haber uno y otro que pega fuerte pero no, me recuerdo ahora pero yo seguro que México tiene una que otra figura muy grande Argentina en la cara de Twitch, si, de Latinoamérica a Argentina en la cara De hecho acá en Chile está muy muerto el contenido está delantero y listo y hay varios más, hay varios más pero son, no llegan al nivel grande de otros como son ya, tienen 100.000 seguidores, 200.000 seguidores, pero pero no son así como grandes, así como gigantes en México está Dead si, en México está Dead, el Dead y el Dead también es bastante conocido de hecho tienen un grupo, tampoco he visto nada del Dead es que he visto muy poco últimamente, veo más youtubers y streamers que hablan inglés no por mamador sino porque me ha gustado más su contenido últimamente empecé a ver Ibai, que es que no lo conocía prácticamente lo conocía porque era caster de LOL, pero de él no sabía nada por fin ok, acá tenía que venir perdón, sí Juan es de Colombia, pero lo... estaría como mexicano claro, el Juan Guarnizo Juan Carni se confirma? ok, necesito mejorar urgente la vida o sea, las balas atrae, vamos atrae, regamos balas regamos balas, regamos balas di mucho más lejos, regamos balas, regamos balas los youtubers streamers chilenos pasaron a la vida de influencers sí, es que no sólo los chilenos todos estamos más influencers ¿qué youtuber hoy en día en youtube? hay que hacer contenido exclusivamente para youtube hoy en día porque ya por ejemplo un ejemplo el rubius el rubius sigue siendo youtuber pero su youtube es 90% resumirlo de twitch ¿qué youtuber queda que sea enfocado en crear contenido para... youtube grande youtuber hispano grande no es latino grande porque 100% es contenido en contenido para youtube de gameplay, por ejemplo de cosas así de blog que también están que hay de otro tipo hay youtubers de blog que significaba si sobre eso que no puede ser light kata es el streamer perfecto la light kata también si, la había olvidado que puta araña que mierda ponche tu madre bien vamos a hablar luego ocasionales si pero bardo que no se había retirado el bardo que está retirado ¿no? el bardo que se fue a la mierda el bardo que sube más blogs en instagram que... maw si, maw 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 también es muy grande julio, uriel los que son millones los tiene muy grandes si, pues de ahí conozco al maw me gusta bastante el maw me gusta mucho a pulo lo conozco no he visto que en un video si huril y darkard no lo conozco darkard es el TV del haber hecho no? no estoy muy confundido pero no pero va a ser algo greff normalmente sube videos grabados pero también sube resuido greff sube videos grabados pero son digamos que el video de la 10 minutos tres minutos son grabados y el resto son clips de fortnite o sea de fortnite de fortnite no se decir fortnite y sabéis que deberíamos hacer un just chatting en algún momento conversando con él así que vale es que no me puedo concentrar en el juego o de los otros en el juego o de los otros en la conversación pero dos cosas no me da soy brutal soy brutal a ver debe ir hasta acá creo por allá en efecto llegare no lo creo voy por acá bien bien buenas buenas fíjate en el que tiene hasta osc coscu ehm el de betalaverje está animando en TV de verdad no sabía es una guay increíble NO SABÍA NO SABÍA coscu army entera está coscu ¿quién es coscu y por qué lo conozco? Pues suena mucho, pero no estoy seguro quién es Esta es la cabecilla de la TAM, no sé si es la cabecilla Lo malo es PedritoVM y el Demente Fue que se retiraran en la cima Si, al Demente lo conozco, PedritoVM no Es que, como te digo, conozco bastante pocos youtubers Conozco como los más grandes Pero ya más de eso, nunca lo juntos Yo creo que Que son más famosos de esos cuatro Si, yo creo que si Porque yo los conozco Y para que yo los conozca ya es bastante Ya te dice bastante ¿A dónde me tengo que ir ahora? Ok, eso está bueno Yo creo que Pedrito está volviendo Es que el Dead mueve mucho en Twitch El Dead, si, el Dead es muy conocido Ops, no he tenido la verdad Ari Si, Ari Ari, que empecé, vamos al Dead Ah, por aquí llegué Y ahora como vuelvo, aquí estoy Estoy muy perdido aquí Ah, bueno, estoy perdido Creo que por aquí era Ay, ok Esa mierda se cae No me recuerda a Crash Twins La gravitación de la calle Sí, la Capimilf Hay gente por Sims Ay, no digan la palabra Y jugamos en YouTube y Twitch Por favor, respetemos No digan la palabra con ese Somos personas grandes nosotros Yo soy alto, Simpsi Ella sí Ok, ya, ya, ya Si, Ari, estoy un enemigo Vasos en Twitch Bueno, por fin he encontrado Su simpeo es fundamental Su fundamenta por relación, es legal Ah, muy bien No, pero no solo eso Soy simp de todo el mundo Yo simpeo a medio mundo Yo veo una pata y la simpeo ¿Qué hora es? Estrés Y sigo tratando de completar El tema maldito Y el compito Termino en 3D y me voy a la mierda Termino el stream La verdad Estoy cansadísimo Pero sí No, es que YouTube hizo cosas muy mal Y YouTube hizo cosas muy bien Claro, me mostraron ahí que pasaba eso Y no le hice caso Así es Muchísimos Tienen el mismo mejor que los internet Obvio, si es parte de ellos Especialmente los cuantos Cuando otro Yo veo bastante poco de ellos O sea, he visto casi nada He visto como clips, pero Contenido específico de ellos, nada Siento que Rubio está empezando a darme la risa Siento que estoy de acuerdo Rubio está viejo Y está cansado Y tiene que ganar dinero Pero Rubio está volviendo un viejo amargado Ay, Rubio está pegando la edad Rubio está volviendo realmente un viejo amargado No sé, no sé Es difícil de explicar, pero siento que No solo es menos chistoso, sino que es más desagradable Es demasiado Yo era fanboy de Rubio Yo era fanboy de Rubio Pero los monos Sigo desde Antes de los 100.000 subs Y no es broma Yo estaba sin ganar cuando Estaba sin ganar Cuando los pido de mi cara Se está poniendo ninja Ninja pasó muy rápido Eso es muy chistoso Ok, eso es como una recarguita Ok, vamos a agarrar esa llave Oh, mierda termina este nivel ¿Cuánto mierda? Aquí supongo Fue en el edad de su fama a ninja En efecto Es que ninja era buenísimo Pero te fue y mucho Es que ni siquiera te fue tampoco Se ve muy bien Como que ya Hay tres a veces como pro players Así muy, muy buenos Como que quieren ver tipos que sean más divertidos Por ejemplo Estoy seguro que la gente Prefiere ver a No soy fan de Grefg Así como mucho Pero siento que la gente Prefiere ver a de Grefg Muriendo 20 veces Que a ninja ganando 20 partidos seguidas Es más divertido Ninja se volvió Extraño Y viene Oso, ¿no? Claro, por ahí Maravillo ¿Se fue? Hay que tener el huevo Para decir eso Ay, ay Que te llegue la fama de la nada Claro, era jugador profesional De Haro y todo Pero Era pequeñito Después se lo vio gigante Me atrevo a decir Que no solo ninja Que te responde Que no solo que a ninja Le vio la fama gigante Que tiene a los streamers Que tal Ninja fue de la primera Pieza clave De streaming A nivel mundial Y eso fue tremendo Si, los videos De los videos antiguos De Skyrim Vale, etc Porque se me gustaba mucho Yo hace poco Vi un video de Skyrim Esperando a facilitarlo No, ¿no? No, no, no Aquasi No veo Lo ilegal No, pero cómo aggressively Qué há chaque Y eso � Ninja empezó la... El segundo game se incluye la insentía, pero antes lo de streaming era como conmemorativo Así como, voy a estar en streaming para acelerar, no sé qué cosa y... Y no sé, era como para comunicarse ya, pero... Ninja se dedicó al streaming, Ninja era streamer Y se dedicaba exclusivamente al streaming Y llegó un paso en otro Si no fuera con Ninja yo no estaría aquí probablemente También la serie de... Defendiendo a mi honor de Fernan y los blogs de... La serie de las afas de German Sí, sí, sí Fueron muchas cosas que lo definieron, pero... Ninja fue el... Y el Rubius ya no tiene contenido Y fin, vive el fandom En efecto, si Rubius estuviera empezando hoy día de cero No llegaría a lo que es actualmente Porque su personalidad ha cambiado mucho No es grande, hoy en día Que... Fue grande, porque subo a Zedlat No sabía ser todo muy bien, la verdad Pero había tomado decisiones muy buenas Y mantenerte relevante es muy difícil No es fácil Vamos a buscar un vacío Cuando yo sea famoso no me voy a olvidar de ningún mundo Aquí no es fácil No es fácil Yo creo que esto Ha quedado el resultado Es muy difícil No es muy difícil Para hacer eso Lo voy a recordar a todos sus nombres Lo pueden atardear en una visita A Willyrex tengo nunca de estar. Es que ni siquiera veo mucho contenido de Willyrex, pero lo admiro muy bien. Suena a ver tanto, pero... ...tiene que ver con las normas del juego. No, pero es verdad, es verdad. Por eso dije antes que... ...y YouTube hizo muchas cosas mal. Y YouTube hizo muchas cosas bien. YouTube dejó que fueran muchos de sus investigadores. Y muchas ni siquiera fueron culpa de YouTube, solo de YouTube, porque afecta a las regulaciones de distintos países. En cambio, Switch es como lo del Facebook. Es el fandom el que hace que viva el streamer. El streamer no va a vivir solamente por lo que hagan su beneficio ya. El stream va a vivir porque sus fans le dan. Pero antes de que YouTube todavía no está en el streamer, ponía su Patreon para que los fans donaran. Y así sobrevivían. Porque ya decían, el partner no me alcanza. Y ahora Twitch funciona así porque Twitch lo trabaja sacando en vivo. Y la gente te adora mientras toquen en vivo. Y ganas canciones tremendas de dinero. Yo creo que debería bajarle un poco el sonido del juego, se escucha más que tu voz. Igual... El Kobe remató las plataformas. Si, es el que pensó mejor contrato. Bueno, quiero bajarle. Bueno, lo voy a bajar. Eh, sonido. Volumen maestro. Voy a bajarle. Oh, por 60. Si, pero siento que eso pasó. Hoy en día los streamers siguen haciendo todo porque existe la posibilidad de que los fans los mantengan con vida. Literal, los mantengan con vida. Y los streamers piden de donaciones. Tienen de... De pedir dinero. Que den plata, como dijo el tira. Y hoy en día Twitch me da esta posibilidad mucho más a la mano. De hecho, ahora que están aquí, abajo tengo un botón de donaciones por si me quieren donar. Plata. Por favor. Me morí de nuevo. Me morí de nuevo. Si me quieren matar unos bitardos. Soy... No, yo no los hago tanto por los... De hecho, dudo que pueda girar mi plata de Twitch en algún momento. Y es que todos dicen lo mismo. Yo no lo hago por el dinero. Pero... Yo de verdad... No me quejo si me llega plata. Todo el mundo quiere... Quiere... Me encantaría vivir de esto. Pero lo veo muy imposible. Pero... Con un viewer o con Facebook viewer voy a seguir teniendo igual. Que... Me gusta. Willyrex vive de empresa. Es como Mr. Chris. ¿Puede que Mr. Chris es billonario por el YouTube? No. No, Mr. Chris es el primer youtuber billonario. No millonario. Millonario. Si Willyrex es un empresario. Willyrex vive... Su mentalidad dura. Gana plata en YouTube y sube a usarla. Se dio cuenta que el dinero no es cierto. Willyrex se podría retirar. Ya yo creo. Y esto va a salir a la esquina. Más ahora que va a ser padre. Sería perfecto. Me encanta su... Que esté por ahí. Pero... Ya... Ya está en su momento. Willyrex se hizo sin ayuda de polémica. Además de que... Willy solo se sentaba a jugar... Call of Duty... O... Y listo. Ese era su compañero. Willyrex... 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 Me quiero terminar teniendo de verdad. Estoy muy cansado. No me quise. Si me muera, yo creo que me lo tiro. Ya... No es mucho. Esta mierda no se muere nunca, hermano. Vale, por favor. No puede ser tanto caldo. No sé, no sé, como que... ... voy a estar al mundo más por bla bla. Como todos, tienen que vivir de algo, o sea, se vuelve a tener un hijo Puede ser retirado hace 5 años y ya estaba sobrado, si Quiere amasar la mayor cantidad de ingresos como para no volver a trabajar nunca más, solo gestionar, en efecto Oh, no sé, es que quiero pasar esto, no me quiero quedar medias Voy a cargar que los youtubers, que con muchísima plata, se ganan Andorra La verdad es que a mí no me ha... es su vida, que hagan lo que quieran, no me importa, la verdad Esa polémica de Andorra... Ok, no, si lo puedo hacer A ver si ya tenía... No, 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 no... Ok... Ok... Piro, baja más. Chucha. Preca remanle a 28. No, es muy baja. Para que la dormida se le baja mucho. Piro es baja más. Quiero Zama. Cuidarte lejos. No quiero que me vuelvan a matar. Estoy muy chistado. Ahí sí. Estoy haciendo eso. Tiro bombas y corro. No me voy a morir. No me voy a morir. No hay forma que pueda hablar. No me voy a morir. No hay forma que pueda hablar. Me lo reventé encima y me lo pude. ¿Cuál es tu previsión del canal? ¿De qué fin de año? ¿De cuál canal? ¿El mío? Acuenta algo. Clipé en esto. ¿Pero para el mío? Bueno, obvio que para el mío yo creo. Bien, 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 bien. Es que he crecido rápido. Subí 100 seguidores en un mes. Así que igual no sabría cómo estimar. O cobra penitencia a fin de año. Vale. Yo creo que a final de año voy a tener 2.000 seguidores. Me la juego con 2.000 seguidores. Es lo que siento que podría llegar a tener. Lo veo bastante realista. Porque ya he subido rápido. Pero es porque me siguieron mis amigos de golpe. Y me siguieron una y otra raid. Y no creo que siga subiendo así de rápido siempre. Pero creo que sí podría subir bastante así. Y ya no me queda botiquín y espero en el mapa. No. Voy a tener que pelear. Voy a tener que enfrentar mis problemas. Voy a tener que pelear. Voy a tener que enfrentar mis problemas. No, 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 no. No, 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 no. Qué mierda no estoy haciendo. Qué mierda esta. Ay, ay, ay. No, sí necesito eso. Hay otro atrás. Hay otro atrás. No, sí te necesito. Te necesito. No mierda ya no alcanzé a agarrarlo. Ok. Déjame leer un poco el chat. Va a ser un gran streamer. No lo creo. Hay mucha competencia. Hay mucha gente que empezó a streamer este año por lo mismo. Por la pandemia. O sea, por el año pasado. Estamos entiendo mucha gente a la escena de esto, pero... Pero con tener un público pequeño y que me vea... Soy contento. De hecho, ya he hecho lo grabo más de lo que creí. Yo pensé que esto iba a ser una etapa. Así iba a hacer unos streams. Uno, dos o tres streams. Me iban a ver 20 personas y ya. Chao. Pero he tenido streams muy grandes. Claro, la mayoría son de ocho espectadores. Son unos espectadores de media. Pero... Para los Game Awards tuve 500 vistas. Para... Hace dos o tres días tuve dos... Tuve tres raids. Y me dieron 11 o 12 personas. No sé. He tenido suerte. Mucho suerte. Así que quién sabe. Pero me la juego con dos mil personas final de año. Y bien mierda lo hice. La gracia de streamer es sentirse cómodo y pasarlo bien nomás. Así he estado hasta ahora. Por favor. Terminemos esta mierda ya. Se sortura. Como me muere y me hagan hacer esa pelea de nuevo. Si se comenta con vista y gente interactuando mejor. Si. De hecho yo disfruto más los streams en que me ven 5 personas. Y que las 5 comien tan harto. Y podemos conversar. Que streams en que me ven... 70 personas. Y... Porque he tenido streams con 70 personas. Me pregunto cómo. Y nadie habla nada. Uy. Tuvo muy gamer. De verdad. Este stream está vagán porque... A diferencia de otros. Hemos hablado mucho. Y me gusta mucho eso. Han salido temas muy interesantes. Hasta... Me he planteado un just chatting. Así solo sentarme y hablar con ustedes. Después de terminar tu. De hecho... Sebastotopo. Eres increíble. Hasta por... Me trajiste un amigo. Yo soy master spammer de chat. Followers. O sea. Te estáis ganando el mod later. Les dije que me dejen aquí. A donde pertenezco. Yo soy master spammer de chat. Followers. O sea. Salvar a tu pueblo no te traerá la paz. Tu deberías tener más seguidores leito. Pero empecé hace poco. Pero vaya a crecer. Estoy segurísimo. ¿Y ahora pretendes desafiar a la campmaker? A tu pueblo le llegó la hora de la penitencia. ¿Cómo le llegó al mío? ¿Dos días? ¿Dos días? ¿Y cuánto stream llevas? Esa es la verdadera voluntad. Hey, Marco Fenix. Está acá. Está viejito. Cuando su corazón descanse al fin. Su alma conocerá la paz. Igual que la mía. ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué arma es esta? Vamos a dejar cambiarla. Listo cuando tengáis el afiliado. Me voy a encargar de ser el primero en una Twitch. Acuérdate de mí. El primer sub también. Pam. 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 Yo soy pendejo. Yo soy pendejo. Cuando me pague la práctica me suscribo. Buena. Buena. Pero no tenéis Prime? Es que, me daría pena que me hiciera ahí, plop. Fueron populares y fueron muy populares, pero ya están más o menos muertísimos acá. Es muy raro ver uno que funcione. De hecho, hubo un tiempo que los centros comerciales grandes, los malls, empezaron a hacer eso. Pero eran con consolas nuevas, juntaban por ejemplo, en medio de los pasillos donde estaban todas las tiendas, ponían 10 teles con consolas, una play 4, algunas Xbox One, con juegos modernos. Y la gente pagaba por horas para jugar ahí y era... Por favor dime que... Uy, me había buggeado. Lan en todo el lado. Ok, no puedo llegar de aquí. Me voy a morir aquí. Más fácil llegar al sol que a tu corazón. Ah, a partir del principio, me dijeron. Pero, ahí se hubiera estado ahí de verdad? O sea, aquí también hay cibers. Yo he visto muchos cibers, la verdad. Es que, en cualquier momento la gente puede estar por urgencia, no sé, hablar por computador o... O no sé, imprimir algo, pero... No sé si era, es que un tiempo fueron masivos cuando las computadoras eran pequeñitos. Para donde tengo que ir? Para allá, ok. 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 Cuchis mare. Le dicen cabina a los cauces... En México igual. Bueno, de hecho, aquí se llaman cibers. La mayoría de los jugadores peruanos de DOTA juegan en cibers. Y cuando voy a México, vivo bastante cibers, la verdad. Es decir, que te encuentro la razón. No, no es una mentira la que está diciendo mi cosa aquí. Y arregué mi vida por una vida extra. Pero supongo que va a estar la pena para que así no me tenga que morir. Muchos Gears. Hello Call of Duty Mortal Kombat. Que cool, que cool. Yo iría, la verdad. A jugar con amigos. Ahora espero en los de DOTA. Juegan en ciberexperiencia propia. Eso no me lo esperaría, la verdad. Eso me tomo por sorpresa. Saludos en casa. Lo sé, wean. Lo sé. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieren que haga? Ah, esto está imposible. Un dólar a la hora. ¿No? Es baratísimo. La verdad es que es un buen precio. Me voy a morir. Pero si no me mantengo dos pies. Me voy a ir para allá. Creo que me devolví. Sí, en efecto soy imbécil. Estoy runner, estoy runner. Me estresa tener poca vida. Como que me dejaría morir solamente para recuperar. Ah, que ya le entendí al meme. Y uno llegando aquí hecho mierda y lo primero que tiran es pelea. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué está haciendo esto? Ay, está todo muerto. Lo caralillo. Ya ves que te conoces. Si, con este aim ya. Ok, cierra. Ese ataque de golpe tiene mucho rango. Porque realmente lo aprendes y como que me de transporte un enemigo cercano. Cuando están como así, como en aranjitos. ¡Pero muérete! ¡Pero muérete! ¡Pero muérete! Quieto. Era épico llegar y decir 5 horas, 4 controles y el J3. He visto memes de eso y si, me imagino lo épico. Claro, las arañas siempre matan y que hago yo, me acerco a las arañas. Esa es como tremble. El plástico del Doom es como alquiler el Dead by David. Si. Mira, eso fue con el golpe. Y como que ya no sé donde estoy, como que me perdí. Dulce Viver S auto. Don VI makes smash pors, por favor. Justo voló y esquivo mi Dove. Yo creo que la mejor forma de pagar una buena bolsilla para el streaming de YouTube es solo 10 segundos. Si, pero no va a ser eso, la verdad. ¿Qué consola tienes? Más que nada uso el PC, que para tener un PC es como tener una Xbox. Porque tiene todos los servicios de Xbox, tiene el Game Pass, tiene todo. Por lo cual, por eso no tengo una Xbox como consola física. Igual tengo pensado comprar las series para mi casa como para compartir con mi familia. Porque mi hermana pequeña ya está jugando bastante cosas. Tengo la PlayStation 4 por los exclusivos más que nada. Porque me gusta mucho... Oh, terminé. God of War y... God of War y God of War. No, me gusta mucho los exclusivos de Play 4. Me gusta el Horizon, me gusta bastante. Y... ¿cómo se llama? Y Spider-Man, me gustó mucho. Tengo la Nintendo Switch porque también me gusta mucho el exclusivo de Nintendo. Y lo uso para otro que AAA, porque viajo bastante y me la llevo viajando en el camino. El Breath of the Wild me encantó. Mario DS es muy bueno. Bayonetta es una obra de arte y quiero jugar el Astral Chain. Y tengo esas tres, tengo la del PC, la Play y la Nintendo. Bueno, la Play es paso menos mía porque la comparto con mi hermana, pero yo la uso más que ella. Cof, no tiene exclusivo. Cof, Cof. Virito, buen stream. Me voy al tuto. Descansa, tiquero. Uy, Cukito, no sabía que estaba ahí aquí. Bueno, qué bueno. Anda a descansar. Muy buena noche. Sí, ya estoy terminando. Ya, yo ya me salgo ahora. Me voy a ir unos 2 o 3 minutos más. Si no le molesta voy a regresar a mis redes sociales. Ya, Genshin Impact, Breath of the Wild. Bueno, el Genshin Impact no me gustó mucho y pensé que me iba a gustar porque me encanta Breath of the Wild. Pero no me gustó la... el Genshin porque no me gustó su juego en que tenéis que farmear mucho la... La, 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 la... Si le va a hacer el Hosalner, yo creo. Me gustó su juego en que tenéis que... Perdón, blanqué el chat. Tenéis que farmear mucho y Genshin depende mucho de que farmeo, farmeo. Aparte que lleva un gacha tremendo, bueno. Si no farmeáis... Ponga plata, ponga plata, pero... Pero los juegos aún me sirvió para jugar con amigos. Genshin hace el Hosalnerito que era una Switch. Están muy caras, no se parecen tanto... No se parecen tanto... Tanto. Si, se parecen mucho, la verdad. Es que he jugado a ambos harto y se parecen harto. Sobre todo en el gameplay. Tu jugas... De hecho hay trucos, hay glitches que yo usaba en Breath of the Wild. Como para subir montaña más rápido o... O recuperar estamina mientras vais subiendo. Y funcionan en el Genshin Impact. Es absurdo. Es un juego de Chino Farmer, literal. Sí, en efecto. Es un juego de Chino Farmer. De hecho el profe Mota, no se si se cachai, pero juega Genshin Impact. Es como nivel 80 y es un vicio total. Le ha metido... Unos 200 o 300 dólares. Es más, el estilo de animación. Es que no, ni siquiera. Este juego podría tener gráficos totalmente distintos, pero... El gameplay es muy Breath of the Wild. O sea, el movimiento es muy lindo. Y de hecho, cada personaje del Breath of the Wild, del Genshin, es como un arma de Breath of the Wild. Los que son de armas más grandes son como los personajes que usan mandobles y esas... Extraño llegar a la Primera y visitarte en Black Ops sin la Play. Me acuerdo que teníamos un amigo que llevaba la Play al colegio. Y nos íbamos a una sala que tenía... Que tenía... ¿Cómo se llama? Que tenía... Una tele. La biblioteca, creo. Y nos prestaban una tele a veces cuando ya estábamos de vacaciones. Íbamos al colegio porque era el lugar más cercano que nos podíamos reunir todos. Y teníamos como la excusa de ir todos a ese colegio. Y nos podíamos a jugar el modo zombie. Era buenísimo. Y en ese tiempo la Play 3 corría como a 10 FPS el modo zombie en pantalla de dos. Pero, pero no. Lo pasábamos muy bien. Tensen siempre gana. Tensen siempre gana. Tensen. Tensen ya no puede tener más dinero porque no quiere. Extraño llegar a la... Si. Tremendo, tremendo. Voy a ver a quien le hago el host ahora. Ya estoy terminando esto. No tienen por qué quedarse en el stream de la persona a la que haga host. Pero si quieren pasarse un ratito. Porque probablemente lo haga con un amigo. Voy a poner mi ending. Y si quieren a la stream que le voy a hacer host. Le mandan... Saludos de mi parte. Voy a enviar a Nerodan. Que está jugando The Lion of Zelda. Mayor of Smash. Que es un juego muy antiguo. Quien se di 5 o 10 minutos por último para mandarle salud. Subirle la media y todo. Es un amigo mío de stream. Por eso le doy el host más que nada. Para que pasen y díganle que el Piero le manda saludos. Así que voy a dejar mi ending por unos 15 segundos. Y me retiro. Fue un placer hablar con ustedes. Verdad. Seos topo. Totopo. Si podéis pasarte aquí más seguido. Pasa. Siempre eres bienvenido. Me entretuve mucho contigo. Ya te agarraste a cariño. Si haces stream alguna vez. Avísame. Voy a pasar. Te voy a dejar unos bits a lo mejor. Te dejo mi follow y nos conversamos un rato. Leo. Gracias por acompañarme caleta de rato. Me acompañaste todo el stream. Tremendo. ¿Cuántas horas ya estaba acá? Un frame por cámara. Si. Así corría el juego. Y en ese tiempo no nos importaba. Que ahora yo soy un peserdo mamador. Que quiere 120 FPS en todo. Mínimo 60. Si no, no juego. ¿Y a cuánto llegaste en el zombie? No me acuerdo. Pero llegábamos. Es que yo era malo. Yo era muy malo. Sigo siendo malo. De hecho en los shooters me volví a volver decente. No sé como hace un año o dos años que empecé a jugar counter. Pero. Mis amigos que llegaban como a. Yo llegaba como a 11, 12, 13, 14. Y nadie quería jugar con el equipo conmigo. Porque yo era malo. Pero mis amigos llegaban a números muy absurdos. O sea. Llegan a hordas en que era estúpido. En que se la guiaba todo. Pero. Pero bueno. Ya. Un placer haber estado con ustedes. De verdad. Muchas gracias por acompañarme en el stream. Espero verlo de nuevo. Este es el tipo de público que prefiero tener. Honestamente prefiero quedarme aquí. Así. Con un público pequeño. En el que pueda conversar mucho. A llegar a ser gigante. Y tener un chat que gira muy rápido. Y ya prácticamente no puedes conversar con nadie. Porque es triste. Porque yo entro al live de por ejemplo. Ibai. Que lo estoy viendo harto últimamente. Y el chat va así. Ibai no puede hablar con nadie. No puede hablar con nadie. O tiene que poner el chat solo suscriptores. En el cual solamente la gente que paga. Puede hablar con él. Y es muy triste. Que yo tuviera que decir como. Oye. Si querías hablar conmigo. Tenís que pagarme. Y es terrible. De hecho. Por eso no me gustaría ser famoso. Ser grande. Porque perdí esa cercanía con los seguidores. Que es bonito de los streamers chicos. Pequeñitos. Yo no comenté mucho. Pero estuve escuchando todo. Sebo. Hablaste caleta. Hablaste caleta. El cotorra culia. Nadie te paro. Así que estamos bien. Aguante. Good night perillo. Buenas noches Leito. Voy a dejar el ending unos 30 segundos. Mientras hago el host. Y mandarle saludos al Nero de mi parte. Nos vemos. Me ganaré el mod a pulso. De hecho te voy a dar el mod ahora. Te lo merece Leito. Por todo el apañe. Mod. No por favor. No me se ríe el canal. Licandix. Por si alguna vez necesito que. Me hagan encuesta. Ya. Eres mod. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarme. Hasta pronto. Me. Retiro. Besitos a todos. Adios. Para que no. 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 Un mal. Besito. Estamos en un haldef. Sinceración. Para que no. Insurance. No. 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 Sincer пос arrivéar la cadena. Los. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.